Nada es como andes Si otro día me provocas, a ti vuelvo a entregarme Pues ya no por amarte en el proceso el cariño se ha vuelto placer Sé que vas a extrañarme, porque te tomo y te olvido Quisiste jugar conmigo, pero fallaste que te vaya bien Tú sabes De lo mismo Podrás llevarte los recuerdos, no besas y caricias por favor Los momentos sin descanso, de las noches que me diste con pasión No te miento me hace daño, pero hoy te haré el amor Mientras piensas que has ganado, en los brazos de olvido está mi adiós Solo es el juego y nada más Esta noche de pasión Siento tu cuerpo revesar Ahora quien pierde no soy yo Solo es el juego y nada más Y ahora tú clamas por amor Vete a tocar a esperar Y el que ríe de último es mejor Ahora tú quieres que te vuelva a ver Nada es como antes de eso que esperaba En tu propia medicina te daré a probar Ahora tú quieres que te vuelva a ver Nada es como antes de eso que esperaba No lo mereces, pero lo vuelvo a hacer En tu propia medicina te daré a probar Y si me provocas A mí vuelves a entregarse Pero ahora te toca Esperar que yo te llame ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y si me provocas, a mí vuelves a entregarte Pero ahora te toca, esperar que yo te llame Y si me provocas, a mí vuelves a entregarte Pero ahora te toca, esperar que yo te llame Y si me provocas, a mí vuelves a entregarte Pero ahora te toca, esperar que yo te llame Y si me provocas...